estás apúrate pero apurarme con qué pero guacho que me quiere decir cata tu acuéstate allá no se esté escuchando nada más dile así como que ay vamos a solearnos y luego dile ay este déjame te doy un masaje en tus manos volteate y cuando se ponga de lado aproveche y dale un beso oye cata te quiero dar un masaje en el beso pero no importa que no sepa nadar yo sé navegar porque soy juancho el pirata como crees que va a salir esto oye cata cata mira ven te quiero presentar a alguien bien guapo ven a ver hola como esta estoy bien y tu yo también estoy muy bien te presento a la amiga cata hola cata hola hola bueno es mucho gusto conocerlo señor nariz hola yo doy masajes el da masajes aquí en la playa yo no quiero masajes pero yo te lo compre cata ándale yo te doy el masaje ándale cata no porque quiero unos puyos oye a que no quiero cuancho cuancho con permiso con permiso masajes de la playa cuancho cuancho porque lo mataste si era un trabajador aquí en la playa me vengo a hacer masajes a cata a cata le iba a hacer masajes y que te dan en los pies pues no ves que tiene callos no me va a caer estúpido también ven aquí oye ven vente guacho vente guacho ¿que pasa el incógnito? me van a quedar no lo voy a acabar no lo puedo pasar no me sigas te esta ahogando cata ahogate cata Juancho al suerte ay me te lo THIS no te lo escupes no no yo te salvo cata yo te salvo Creo que se murió Yo me caí, ya salí Cata, Cata Este imóvil se está hablando Mucho, eso resucita Ay, creo que lo estaba empujando Va para afuera, pero no Váyame, váyame Súbete, súbete Ah, bueno, está respirando No necesita un boca a boca Te salvé, Cata No, no, no le hagas caso, Pami Se está haciendo el dramático Me muero, abogado, tengo las pulmones llenas de aire Necesito un boca a boca Tírate, Juancho Tonto, te estoy diciendo que te tires para que te dé respiración Hay tu pie No, Juancho Cata se está muriendo Espírate, que le está con la agua Que le está con la... ¿Qué salió? Empezó a llover En efecto Entonces, ¿qué hacemos? Ay, no, no soy Nuestro día de plazo Ay, volvió el día Bueno, chicos Vamos a hacer una cosa ¿Qué? Dime, dime, dime No, que me iba a poner aquí, Bechi Me iba a broncear un poco Nuestra hace falta, ¿eh? Quitemos esta sombrilla mejor Sí, sí Me hace un poquito de falta broncearme Estoy muy blanca Ok Lo que más me gusta de la playa, Cata Es que para mí se está al otro lado Y puedo estar contigo por fin ¡Inútil! Me puse hasta acá para que aproveches Y bueno, Catanuncia Uy, no, Juancho A ver, espera un segundo ¿Qué pasó? Un momentito chiquito, nada más No puedes Ah, ya, ya Ahí está Perfecto Ay, creo que estamos mejor, ¿no, Cata? Sí, está Estamos perfectamente Además, creo que una de estas sobra Y deberíamos estar ahí Ahí está, perfecto Y mira, podemos Me puedo acostar porque es más grande Pero Juancho, estás ocupando mi lugar Y no me puedo acostar, Juancho Juancho, creo que una gaviota Te está ensuciando ¿Por qué me estás tirando semillas? Juancho Ya vengo, tengo que hablar con Pamis de algo ¡Pamis! ¡Mande! ¡Vamos, Mau! ¡Ven aquí! ¡No, espérate! Juancho, ven para acá Te voy a decir algo ¿Qué pasa? Estás apúrate ¿Pero apurarme con qué? ¿Qué le digo? ¡Pero Juancho, ¿qué me quieres decir? Dile, Cata, tú acuéstate allá ¡Tú no! No se está escuchando Nada más dile así como que Ay, vamos a solearnos Y luego dile Ay, este, déjame Te doy un masaje en tus manos Volteate Y cuando se ponga de lado Aproveché y dale un beso Ok, ok Oye, Cata Te quiero dar un masaje en el beso ¿Qué? ¡Ah! Si quieres hacerme un masaje, ¿ven? Ah, digo, en el hueso Sí, en el hueso Eso, acuérdate A ver, ahí me ha puesto Este es un masaje Que me enseñó mi papá irlandés ¿Ok? ¡Toma! 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 Ok Lo primero que hay que hacer Es no pensar como Pamis Ok Miren, saben que ustedes Están muy insoportables Así que sé que tengo que decirles algo ¡Pamis, ven acá! No, no vayan, Pamis No vayan Miren, escuchenles muy bien Ustedes, vamos a jugar a algo ¡Ah! No, no Cancha 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 ¡Ah! ¡Mejóncho! Cancha y cancho Ahí llegamos ¡No! Tengo una idea ¿Qué les parece si los dos Van a dar un paseo Ahí en la lanchita Y yo aquí los veo Tengo un paseo romántico Y rimó y todo, eh Vayan, vayan Yo aquí los espero Vamos ¡Yo conozco! No, yo quiero conducir No, ya conducí yo Un sueño Yo pongo la música Un sueño ideal Un sueño en el que tú y yo Vamos a escapar Y vacilar Juntos hasta el final Un sueño ideal No, pero dejame cantar a mí Cata Cállate Cata Que voy a cantar yo ¿Ok? Un sueño ideal ¿Qué te pasa en la cabeza, Juan? Un sueño ideal Juancho, eso es muy bonito Tú, tú y yo Nadando Bueno, mejor dicho Navegando Por las costas Juancho Quiero decirte algo Mientras cantas Esa linda canción ¿Qué me quieres decir, Tana? Te quiero Yo también Te quiero morder la boca Te quiero pegar ¿Cómo es la canción? No, no sé Te quiero Ah, te quiero morder la boca Sin dejar de respirar No me acuerdo ¡Vamos a bajar de aquí Que me mareo, Cata Ah, me mareo Amis Fue un viaje muy raro Amis, como era la canción ¿Sabes qué quiero? ¡Desapareció! Amis, la mató mi canción, Cata La mataste, Manchu Cata horrible Te escucho Durante todo este tiempo Se fue ¿Cómo tú me cantas horrible? La mataste tú La mataste tú Tú la mataste Cuenta Mataste Así me puedo hacerte golpe mortal Golpe mortal Me he retojado No quería No quería, estaba subida acá Y solo me repalí un poco Y así Así Debo que no lo crees Pero es Yo no quería hacer Esto Quiero que lo haces De nuevo Dios, qué gata Nos vemos Atrevido Amado Cochino Dios Cochino No, tanteo Es sucio Cochino El tuyo ¿Cómo se atrevió a mucho hacer eso? ¿Qué? ¿Eh? ¿Ah? Bueno Chicos Cuídense mucho Si les vaya súper bien Este video Ha sido muy random Dejen todo el mundo su like Suscríbanse En serio Que faltaría poquito Para el millón de suscriptores Y un like Por el Juancho Volante Juancho Volador Que está por ahí ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!